Capítulo 27 Apetitos excitados Esa membrana sobre mi alma de la cual escribió Jim, esos lamentos, por lo lejos que llegamos en nuestro contacto físico, ese apetito excitado, esas ruinas, ¿qué de todo eso? Un asunto de castidad, una palabra pasada de moda, dice el mundo, pero la verdad es que es una obligación cristiana. Significa abstenerse de la actividad sexual. Para el cristiano hay una regla y solo una regla, la total abstención de actividad sexual fuera del matrimonio y la completa fidelidad dentro del matrimonio. Punto. No hay excusa. Los monjes y las monjas hacen votos de castidad, que para ellos significa toda una vida de continencia, ya que no se casan. Algunos de ellos están tratando de cambiar eso. Un grupo de monjes cerca de Boston, no hace mucho, ha estado explorando alternativas para la expresión sexual fuera del matrimonio. Eligen una buena área para ello, temo, pero de todas las personas los monjes no necesitan desperdiciar el tiempo. Ya ha sido hecho. Cada alternativa fue explorada, cada noche en las 40 instituciones universitarias, sin mencionar seminarios teológicos, en esa ciudad, que los monasterios se dediquen a otras cosas. El contacto físico al cual Jim se refería, fue tomar mi brazo cuando caminábamos, sentarnos juntos con los hombres presionados, y en una ocasión, cuando nos sentamos en un banco del parque, súbitamente se estiró y puso su cabeza en mi falda. Mis dedos se enredaron en su cabello. Casto significa que no condesciende a la actividad sexual ilegal. ¿Quién nos hubiera acusado de ello? Estábamos tratando de vivir sinceramente ante Dios, no ante un tribunal mundano. Nuestros contemporáneos cristianos se besaban en los autos, apretándose era la palabra común en nuestra universidad. Se tomaban de la mano en el recinto, se besaban en la antesala de los dormitorios. Cuando los conferenciantes venían al recinto, la pregunta que siempre hacían los estudiantes era, ¿cómo establecer un límite? ¿Cuán lejos podían llegar? Reconocimos que estábamos sumamente atraídos el uno con el otro. Habían mariposas cuando estábamos cerca. Esos apetitos perfectamente humanos, perfectamente naturales, estaban siendo excitados con el menor roce y la idea de apretarnos por un buen tiempo o siquiera darnos un beso se parecía al cielo mismo. La sinceridad nos requería admitir que no podíamos estar precisamente seguros en cuanto a dónde debíamos establecer el límite. Que estábamos lidiando con una fuerza potencialmente indomable. La castidad para nosotros quería decir No tomar ligeramente ningún acto o pensamiento que no se adecuara a la clase de compromiso que teníamos con Dios. Primero, lo primero. La obra de Dios era lo que buscábamos primero. Un edificio. ¿Estamos dispuestos a edificar con una paleta en una mano mientras la otra agarra la espada? Preguntó Jim. Es difícil ver cómo podíamos descender a otras distracciones al mismo tiempo. Todo lo que sea perfectamente humano y perfectamente natural en nosotros debe ofrecerse primero. El cuerpo debe ser un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. No llega a ser inhumano y antinatural por esta ofrenda. Nada más que el cuerpo preparado por Dios para su Hijo, Jesús, el cual fue ofrecido por éste al regresar al Padre. Llegó a ser inhumano y antinatural por su ofrenda. Todavía es humano, todavía es natural, pero es santo y aceptable. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravien ni engañen nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!